amigas y amigos muy pero muy buen día a todos vean de mañana aquí en TJ Maxx y vean que voy entrando a la tienda y encontré todas las Kiplins que podemos buscar se me hicieron tan hermosas vean esta tiene un color moradito parece que esta tiene un compartimento aquí uno aquí la parte de arriba otro compartimento en la parte trasera es lo que me gusta de las Kiplins que tienen muchísimo espacio estas son de 50 dólares hay dos de ellas y luego aquí enseguida están estas otras que son de un color rosadito hermoso igual con su changuito tienen que traer el cordillita colgada porque si no no las queremos vamos a ver el precio de ella esta nos sale en 40 dólares este es un tamaño medianito que hemos echado el carrito creo que me voy a llevar unas cuantas porque yo sé que esto les encanta en ustedes la marca es buenísima aquí están las mochilas de tamaño regular en grande solamente 50 dólares pero es una mochila grande mis amigas ya lo que veo aquí dice que tiene espacio para su computadora vean las tienen así y luego tienen todos en rosadito las rosaditas son así tienen como estos colores en el cierre muy bellos igual del mismo precio en aquí de este lado están todas las otras de otros colores de 40 dólares si son de 40 tienen bastante Kiplins el día de hoy y vean estas fosforescentes en el mismo precio nada más que si cuando compren Kiplins asegúrense que traigan el gorilita ok porque mire algunas aquí que no lo tienen como que se los quitaron ven como esta no tiene el gorilita colgado ahí así que claro tienen que tener gorila vean otras en 50 dólares les digo es una mochilotota así son las rosaditas que llevo ya en el carrito y la blanca con colores en esa hermosa que bello el color eso también pero como pueden ver el gorila se desapareció ok mis amigas vamos a ver bolsas aquí de este lado están la calvet toda lisa en 80 dolaritos y está este saquito creo que ya lo hemos mirado la vez pasada hoy ya lo habíamos mirado 40 dólares por este y la marca es esta aquí veo una en la parte trasera vamos a sacar la cenizó un poquito diferente está bien atorada esta es así de 70 dólares pero la marca no se la veo mis amigas creo que aquí la tiene es luna es esto ahí lean ustedes marca lisa solamente 25 dólares con su muño vean una betsy johnson en forma de gatito esta es de 30 dolaritos y aquí encontramos al señor carlito en 70 dólares carl langerfeld tiene cierre en la parte de arriba y dos compartimentos en los lados vean llegaron otras calvins como esta en 70 dólares cierre en la parte de arriba igualmente esta 70 dólares con rojo bellísimo el color cierre en la parte de arriba y una como en un verde tirándole a olivo pero no lo es así es y es de el mismo precio que hermosas y aquí hay una con interior zona no es el interior rojo se miraba como que lo tenía pero no como las acolas tienen amarradas mis amigas no se puede mirar a gusto vean es así pero entiendo entiendo por qué las amarran si no estas bolsas se desaparecen de aquí 70 dólares por esta y aquí veo unas de 40 dólares todas negras pero éstas no tienen cierre solamente en el centro de la parte de adentro tiene dos compartimentos a los lados y aquí están todas las joyitas de michael kors y como pueden ver pues nada más podemos mirarlas por fuerita porque están dentro de la vitrina la mayoría de cadenitas son de 35 dólares y a ver las bolsas parece que también dice que son de 35 bueno vamos a la sección de maquillajes y ahí vienen ya los maquillajes para regalos de navidad en 8 dólares este que es así vamos a ver si lo podemos abrir ok no se puede abrir este de la marca morphe y es de solamente 20 dólares Ellen Tracy Nunes en 7 y aquí tenemos estos en solamente 13 dólares parece que en la parte trasera tienen más de los de morphe son así y creo que también estos van a ser de 20 dólares aquí encuentro algo de mac y estos salen 17 dólares parece que dice casi no se les mira el precio la verdad mis amigas le leo y le leo y no encuentro qué es lo que es pero tienen varios vean a ver perfumitos están estos de Calvin en solamente 17 dólares y vienen siendo 30 mililitros Viva la Juicy 20 dólares este 9 dólares por esta coleccioncita pequeña de Beverly Hills Polo Versace en amarillo en 55 dólares otro de Juicy 25 dólares por este muy buen precio Clinique Happy en 25 dólares aquí abajo está la Euphoria de Mujer en 40 Calvin y están todos estos nunca había mirado estos aquí son de 20 dólares también tienen así y este de 20 dólares aquí están estos en 13 Michael Kors en 27 y este de Grace en 20 dólares 19.99 por este y creo que ya le dimos vuelta a toda la mesa este de escada en 25 dólares llegamos a los stickers de uñas que les digo que se pegan muy bien a su uña mis amigas estos son de solamente 5 dólares se mira como si trae uno a un manicure 5 dólares por estos saben hasta a mi niña le encantan porque ella solita se los puede poner 5 por estos los tienen en este color en grisecito y aquí veo unos muy pero muy coloridos la caja está un poquito dañada en azul rey y los tienen así en un color grisecito pero creo que ya los miramos ¿verdad? vean doraditas estos en color pastel y ahí veo esos otros hasta las Halloween ya están llegando de la marca Kess en solamente 5 dólares solamente 13 dólares para relajarlo a uno cuando anda uno súper cansado aquí tienen esta en 60 vamos a mover esto de aquí de enfrente es una laseadora y creo que a ver una pulgada 60 dólares por esta y esta creo que también va a ser de una pulgada 20 por esta y su enchinadora mis amigas para mirarse súper bellas en 20 dólares aquí tienen el cepillo también a ver vamos a ver cuánto cuesta aquí 30 dólares por este y aquí están los kits para cuando viaja uno en 35 dólares vean esta que moví hace ratito de la parte de arriba es de solamente 17 brinque hasta la ropa a mirar estas blusitas de la marca Tommy Help Bigger por solamente 13 dólares parece que las tienen en tamaño grande esta está en un verde olivo por el mismo precio y creo que enrayadito así si las tienen en diferentes tamaños 13 dólares también son así a ver cómo se las enseño así está mejor verdad pantaloncitos muy pero muy hermosos en 20 dólares y esto la marca es esta más Tommy's en rojo y van a ser del mismo precio dejen nada más verifico ok no vaya a ser que sean más caras sino son de 13 dólares y a ver aquí lo que me interesó estas son de manga larga pero está súper ligerita la tela ok no va a estar nada de caliente estas son de 17 dólares y las tienen en rayado también oh suéter Tommy estos están en mediano y grande son de 25 dolaritos y más oh sí estamos en el rack que dice Tommy Howe que dije uy cuántos nos estamos encontrando estas son de 17 dólares y las tienen esta no es Tommy nos echaron mentiras según yo andaba en el estante de puro Tommy ok seguimos adelante a ver que miramos por encimita 13 dólares por esta 20 por esta son puras blusitas mis amigas vamos a ver si son tres bonitos saben que andamos buscando sets de pants y blusas pero hasta ahorita no los hemos encontrado 25 dólares por estos de la marca aridas son en tamaño grande aquí están estos champion en 17 dólares seca en 20 tienen su seca pequeñito aquí en la pierna y vamos a ver estos rosaditos que me encantaron estos son de 17 dólares también de la marca champion creo que aquí al lado a ver si no las mareo me voy despacito ok son de 20 dólares estos en rosadito y estos los tienen en todos los tamaños y aquí tenemos adidas pero es una malla en 19 99 y champion también los champions son de 13 dólares y los champions tienen como elástico aquí en la parte de arriba ok en sudaderas de mujer la verdad no hay mucha que digamos esta es de 25 dólares y la marca es esa creo que 30 dólares por adidas nike chamarrita con cierre en el frente 70 dólares por esta y así es de la parte trasera el resto son como puras blusitas de bueno no este es un rompevientos de la marca adidas y el precio está aquí en la parte de abajo este es de 30 dolaritos y si mis amigas creo que no tienen tanto sueter aquí como en otras tiendas 25 dólares por este como pueden ver nada así que me llamé la atención que di wow 25 pero no no es como que me me deslumbró bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga besitos a todas las miro hasta mañana adiós